¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, anunciando un poco las novedades de las que vamos a hablar esta semana, la más importante desde luego es el lanzamiento del nuevo DLC de Cruiser Kings 3, este miércoles. Sale Fate of Iberia, DLC centrado en añadir contenido y sabor a la región ibérica. Un Cruiser Kings 3, tenemos todos muchas ganas, creo que vale unos 7 euros. Y hay un sorteillo, vale, hay una persona haciendo un sorteillo en Twitter, si os lo queréis llevar gratis porque no tenéis la Royal Edition o bueno, si os lo queréis dar a un amigo o algo. A ver, el sorteo lo tenemos aquí, vale. Os lo voy a dejar por los comentarios para que podáis venir tranquilamente. Y lo que tenéis que hacer es veniros a este tweet mío, seguirme en Twitter, darle retweet, a este tweet y comentar un personaje ibérico medieval. Daré el ganador cuando salga el DLC, vale, que es el 31 a las 6 de la tarde. Vale, 31 de este mes a las 6 de la tarde. Más cositas, el día 2, si no me equivoco, lo tengo por aquí. Perdón, el 12 de junio, vale, esto lo comentaré más tarde, pero parece que va a haber alguna especie de anuncio de Victoria 3 el 12 de junio en la conferencia de PC. Puede ser absolutamente cualquier cosa, vale, pero puede ser la fecha de lanzamiento o que enseñe algo de gameplay. Así que eso, sin más, para que lo tengáis en cuenta, vale. Más cositas de las que hablar. Tenemos efectivamente el lanzamiento de Crusader Kings 3 Fate of Iberia. Deberíamos tener esta semana también las notas del Barche, que las comentaremos el martes, es decir, mañana, vale. Vale, esta semana deberíamos tener también el diario de desarrollo del nuevo contenido que llega a Dinamarca en Europa Número Series 4. Probablemente Dinamarca y Suecia son los países más importantes objetivamente del DLC. Así que espero que sea el diario de desarrollo más tocho de todo lo que hemos visto de momento de Europa Número Series 4 del DLC del Báltico. Yo espero que este sea lo más tocho porque es que es el país probablemente más importante, vale. Me molaría ver, ya a nivel de... no tienen por qué hacerlo, vale, pero si conocéis la obra de Hamlet, creo que es la obra más adaptada al cine, a la literatura, a las series, etcétera, de la historia, obra de Shakespeare, pues cuenta una historia en Dinamarca, ¿no? Pues la típica historia, la típica historia que no era tan típica en su día, ¿no? De... pues un hijo de un rey, un príncipe, ¿no? De repente llega su tío, mata a su padre, se queda con su madre, y tiene que hacer como una historia de venganza y tal, bueno. Está adaptada en un montón de películas, sobre lo que suena, de verlo de alguna manera u otra, y me molaría ver alguna referencia de eso. Además, como que esa historia se la adaptó a Shakespeare de una gesta danesa, más antigua incluso... En fin, que molaría ver algo de ese estilo, pero no tiene por qué, ¿vale? Pero digo que sería gracioso encontrar una referencia a Hamlet en el árbol, aunque no sean ingleses, por esto mismo, ¿vale? En Hearthstone 4 tenemos otro... otra esquina de desarrolladores esta semana. Creo que van a tratar de mejoras a la IA, pero no hay nada confirmado. Entonces puede ser de cualquier cosa absolutamente random, de mejoras al juego en general, de mejoras a la IA, lo que sea, no sé qué esperar. Pero eso, hay diario desarrollo, entre comillas, de Hearthstone 4 esta semana, así que habrá que estar atento de eso también. Finalmente, de Victoria 3, la última semana hablamos de las unificaciones, de la formación de países. Esta semana nos van a hablar de los personajes, que literalmente creo que no nos han hablado en concreto nunca de ellos. Así que tengo bastantes ganas, tengo bastante curiosidad de ver qué nos cuentan, porque cualquier novedad de Victoria 3 ya sabéis que es bienvenida. Poco más que decir, vídeo cortito y al pin, para que esta semana sepamos un poquito qué esperar de Pardox. Por supuesto, cualquier sorpresa o novedad, la trataremos de comentar. Poco más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.